En el mundo de los humanos inteligentes es normal que resolvamos los conflictos de forma civilizada, porque a diferencia de los animales, sabemos hablar. Aunque los animales no hayan sido bendecidos con una lengua parlanchina, muchos de ellos son muy superiores a nosotros en fuerza y velocidad, con afilados, colmillos, garras o cuernos. Hoy voy a mostrarte las batallas de los titanes del reino animal. Así que mira el vídeo hasta el final, si es que no te da miedo que se te ponga la piel de gallina. A diferencia de un león o un cocodrilo, los elefantes nunca harán daño a nadie si no se les toca, pero pueden defenderse en caso de necesidad, pues son enormes. Rara vez los cocodrilos atacan a los elefantes adultos, pero suelen cazar sus crías. Esta grabación muestra cómo un cocodrilo agarra a una cría de elefante por la trompa e intenta arrastrarla al agua, pero toda la familia de elefantes se levantó para proteger a la cría. Pocos animales pueden enfrentarse a un elefante, pero como se puede apreciar, el rinoceronte no tuvo miedo de enfrentarse a una criatura mucho más grande que él. Aquí nadie es el cazador ni la presa. Después de todo, ambos animales son herbívoros, lo que significa que luchan por el territorio. ¿No hay espacio en África? Solo podemos adivinar por qué se pelean estos animales, pero está claro que ninguno de los dos tiene intención de echarse para atrás. Los colmillos del elefante pueden herir al rinoceronte, aunque éste tenga una piel muy resistente. El rinoceronte se defiende con su cuerno, pero el elefante lo empuja. Es evidente que es más fuerte que su oponente. Afortunadamente, estas peleas suelen terminar con uno de los participantes simplemente cansándose y retirándose. Rara vez estas batallas tienen consecuencias graves. Y así es como los rinocerontes luchan entre sí. Lo más interesante es que durante el apareamiento los machos no se pelean por las hembras, como es habitual en otras especies. Se pelean con la hembra. Primero la atraen marcando el territorio con sus excrementos. Y entonces comienza el periodo de coqueteo, durante el cual los compañeros se persiguen e incluso se pelean. En pocas palabras, los rinocerontes son artistas de la conquista, pero por extraño que parezca, estas técnicas funcionan con las hembras. Y en estas tomas se ve una pelea entre un rinoceronte y un búfalo. El ganador no es fácil de determinar. Por un lado está el rinoceronte, que se dirige al toro con la potencia de un tanque blindado, pero por otro el toro tiene el doble de cuernos. Una cosa está clara, estamos observando a rivales dignos y ninguno de ellos se va a rendir. Estos animales son bastante testarudos, así que la lucha durará bastante. Por desgracia nunca supimos quién ganó, pero esperemos que ninguno de los animales resultara malherido. Sin embargo, los rinocerontes son criaturas más bondadosas que los hipopótamos. Estos son los animales más problemáticos. Molestan a todo el mundo. Normalmente no necesitan ni siquiera una razón. Aquí puedes ver a un hipopótamo intentando morder a un rinoceronte en el trasero. Se podría pensar que no hay nada que temer. La piel del rinoceronte es dura y los dientes del hipopótamo no son nada afilados. Después de todo, no es un depredador. Pero sus mandíbulas son tan poderosas que pueden incluso partir un león por la mitad. Así que corre, rinoceronte, corre. Pero a veces los hipopótamos son capaces de realizar actos nobles. En realidad depende de cómo se mire. En esta grabación se ve cómo los cocodrilos atacan a un antílopeñú. New habrían tenido un gran almuerzo si no hubiera habido hipopótamos alrededor. Pero atacaron a los cocodrilos y rescataron a su presa. Hay que reconocer que probablemente no lo hicieron por amor a los antílopes, sino por odio a los cocodrilos. Bueno, eso no le importa mucho a New. Lo importante es que no se convirtió en la comida de nadie. La anaconda es la serpiente más grande del mundo. Incluso puede tragarse a un ciervo joven. En esta grabación se puede ver cómo agarró a un cervatillo que se había acercado a beber. Lo levantó y lo golpeó contra las rocas. Luego lo arrastrará y se lo tragará. Tardará una semana en digerir una presa tan grande. Todo el mundo asocia a los renos con su cornamenta. Pero en realidad, únicamente adornan las cabezas de los varones. Y no siempre es así. Los cuernos crecen para la época de apareamiento. Y los renos los utilizan para luchar por las hembras. Durante este periodo, los animales se vuelven muy agresivos. Las peleas entre su propia especie son muy feroces. Ha habido ocasiones en las que una pelea ha terminado con los rivales enredados. Esto es muy peligroso para ambos. Si no consiguen desenredarse, simplemente morirán de hambre. A veces, la gente va en su ayuda simplemente cortando la cornamenta. Después de la temporada de apareamiento, los renos mudan sus armas para que al año siguiente les crezcan otras nuevas, aún más hermosas y ramificadas. La cornamenta no solo le sirve al reno para luchar dentro de la especie, sino también para defenderse de los depredadores. En estas tomas se puede ver a un oso atacando a un ciervo en el agua, pero esta vez la cornamenta no sirvió para defenderse. El oso consiguió ahogar al ciervo y arrastró a su presa hasta la orilla. Cuando los ciervos se quedan sin su arma principal, la cornamenta son aún más vulnerables a los depredadores. La cornamenta del búfalo es mucho más temida por los osos. En un parque nacional de Canadá, los turistas consiguieron grabar algo interesante. El oso estaba tranquilamente bebiendo agua sin molestar a nadie, pero de repente el búfalo decidió mostrarle quién es el jefe. Sí, los animales pueden ser poco educados. Tampoco lo son los humanos. Pero las imágenes anteriores son un juego de niños comparado con lo que se ve ahora. Una pelea de león y oso es un espectáculo terriblemente violento. El león tiene dientes afilados y es increíblemente ágil, pero el oso tiene garras tenaces y es muy fuerte. Es difícil saber quién ganará. Estas imágenes muestran a tres lobos polares decididos a arrebatarle su presa al oso. Pero no es fácil, el oso los despachó rápidamente a todos y tienen suerte de que estuviera muy ocupado comiendo, de lo contrario no habrían podido librarse de las garras. Pero lo realmente emocionante es la batalla entre los dos osos. Se gruñen y se dan zarpazos. Las garras y los dientes afilados pueden causar lesiones graves. Estas batallas suelen ser muy violentas. A menudo las hembras de oso se pelean con los padres de sus crías para protegerlas. Los osos machos intentan matar a los cachorros para inducir a su madre a aparearse de nuevo. Las jirafas parecen ser animales muy tranquilos, pero las peleas dentro de la especie pueden llegar a ser muy violentas. Por lo general, mueven el cuello con fuerza y se golpean la cabeza, pero a veces utilizan técnicas más sofisticadas. En estas tomas se puede ver a una de las jirafas levantando la pata de la otra en un intento de tirarla al suelo. Se ve gracioso desde acá. Los búfalos suelen ser cazados por toda la manada y aunque normalmente solo las leonas participan en la caza, es imposible prescindir del león macho en la lucha con un competidor tan poderoso. Pero si un león tiene que luchar contra un búfalo uno a uno, sus posibilidades de éxito son casi nulas. Nunca tendrá la fuerza para derrotar tal poder. Si el león logra escapar, habrá tenido suerte. Y escapar de un búfalo furioso no es nada fácil, sobre todo si sus familiares vienen a ayudarlo. Un búfalo lanza con facilidad a un león sobre sus cuernos y juega con él como si fuera un juguete. Por eso los leones suelen atacar a los búfalos solo cuando el animal o es demasiado viejo o está herido como para alejarse de la manada. Pero incluso así los leones no tienen garantizado el éxito. En esta grabación se puede ver a un grupo de leonas atacando a una cría que se ha separado de la manada. Pero los familiares se levantan de inmediato y dispersan a las leonas. Los depredadores escaparon a duras penas con sus garras. A veces un león consigue darle una lección a un búfalo, pero no es frecuente. Un oponente parejo para un león es otro león o un tigre. En esta lucha las características personales de los animales lo deciden todo. El tamaño de un león puede variar considerablemente. Además, factores como la salud y la edad del animal desempeñan un papel importante. Sin embargo, estas peleas son siempre interesantes de ver. Cuando luchan los dignos oponentes siempre es muy entretenido. Y esto es lo que los tigres son capaces de hacer. El depredador se escondió en un estanque de agua y saltó tan pronto como el jabalí se acercó a beber. Sus garras agarraron con firmeza a su presa y sus dientes se clavaron en su cuello. La presa parece no tener escapatoria. Si te ha gustado este vídeo no olvides dejarnos tu comentario, tu me gusta y por supuesto suscribirte al canal para más contenidos como este.